Hola a todos, yo soy Marco y como podéis ver estamos en la beta cerrada del For Honor y como podéis ver personaliza tus héroes, acceda a tu menú héroes tabulador, puedes personalizar tus héroes equipados y rapiñar un nuevo equipo para ellos. También puedes consultar sus movimientos y ver vídeos sobre cómo lucha y mucho más. Como podéis ver este juego no para, aunque no juguéis la gente de cada facción va avanzando o retrocediendo según lo que hagan. Vamos a ver todo esto, tarea de duelo, bueno esto ya lo tenemos puesto el otro día, creo que no hace falta cambiarlo. Vamos a ir a los héroes y yo creo que voy a centrarme en uno, en este, el Kensei. A ver si se puede cambiar el pecho. Es gestión a tu equipo, aquí puedes equipar y mejorar tu equipo para ajustarlo a tu estilo de juego. Desmantéle al equipo no deseado para obtener material, cada facción utiliza su propio material para mejorar el equipo de esos usuarios. Bueno, como veis parece que se puede mejorar el equipo que se tiene. Para mejorarlo necesitamos 20 de este material como fuese hierro o algo por el estilo, ¿no? No tenemos nada más. El único que tenemos para mejorar es el pecho. Personalizar, ¿qué más podemos personalizar? El arma. Está generando los atributos. No, es que no se puede personalizar nada más. Habilidades, la E. Estas habilidades se van desbloqueando, como me he dado cuenta al jugar. Bueno, aquí ya nos indica dónde tenemos mejoras, dónde podemos cambiar el equipo. Así que vamos a ir a una partida. Vamos a buscar una partida. Partida rápida. Menú principal. Multijugador. Bueno, vamos a poner en dominio. Cuatro contra cuatro. Si me dejan, ¿no? Ahora. Lucha y domina el combate en dominio. Consigue mil puntos para desmovilizar y eliminar al equipo. Bueno, jugar contra jugador, jugador contra IA. Ya sabéis, puedes jugar contra jugadores o si no os sentís cómodos luchando contra jugadores, pues contra la IA. Pero no son nada estúpidos, eso ya os aviso. A ver si encuentro partida rápido porque hay veces que tarda un montonazo en encontrarla. Actividad baja. Parece a mí que no voy a encontrar una mierda aquí. Vamos a poner contra la IA. Y en teoría esto no debería tardar. Porque ya que no hay jugadores, pues buscaremos otra alternativa. Voy a elegir este. Ya veis que esto se va desbloqueando. ¿Dónde era para estar preparado? Aquí está. Preparado. Es que deberían ponerlo igual un poco más claro, porque no siempre se ve bien. Vamos allá. Buen nivelazo 2. Soy la leche, soy un mega pro. Somos, parece que somos jugadores todos contra la IA. Bueno, AI. Inteligencia artificial. Artificial intelligence. ¿Cómo se llamarían coloquialmente? Bueno, vamos a perder. ¿Cómo que hemos perdido la zona A? Sí, acabo de entrar. Cabrones. Este mapa ya lo he jugado. Bueno, vamos a ver si lo que hay aquí y lo que nos encontramos. Habéis perdido la zona C. ¡Qué capolla! Se va a acabar matando, eh. Venga, vamos. Venga, otro. Ahí está. ¡Venga! ¡Hijo puta! ¡Me cago en su...! ¡Qué cabrón! Pero qué cabrón, me ha matado. Si estaba a punto, eh. ¡Habéis capturado la zona A! ¡Me cago en su...! Vamos a la zona B o la C. ¿Dónde vamos? A ver, está en disputa, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Vamos a recordar. Bueno. Vamos a... Ah, por este capullo. Este fue el que nos mató. Habéis perdido la zona A. Bueno, eso nos lo cargamos, pero sí o sí. Hijo puta. Ahí, por detrás. Vamos por el saco. Vamos a la zona A a recuperarla. Voy a cubrirme. Ahí está. Entre los dos. ¡Habéis capturado la zona A! Bueno. No soy muy bueno, que digamos. Pero bueno, ayudándonos entre nosotros. Voy a recuperar vida. Y voy a irme a otra zona. Tenemos dos zonas. Este muertito está aquí. No se mueve. Como es, ahí te vas a quedar. Vamos a ver si subimos a la zona C. A ver qué hay aquí. Está en disputa, ¿no? Parece que sí. Habéis capturado la zona C. Bueno. Se lo ha cargado. Qué bueno. Todas son nuestras. Mata a sus héroes. Ahí está. Uno menos. ¡Guau! Me ha cargado a uno. A este por detrás, ahí. ¡Guau! Capullo, este. Cabrón. Aguántala de Dios, ¿eh? Dos para ganar. Voy a quedarme aquí para que no resucite. Bueno. Victoria, hemos ganado. Bueno. Jugadores contra la IA tampoco debe ser así demasiado complicado, ¿no? ¡Guau! ¡Oltimo! ¡Qué penoso! Otro arma, ¿no? Otro arma, ¿no? Bueno. Siguiente. Recompensas. Vamos a volver. Vamos a ver qué recompensa nos han dado. Tabulador era el héroe. Tabulador era el héroe. Personalizar. Arma. Sí, nos han dado un arma. Más cinco nos da desmantelar. Nos dan algo más de ataque y reducción de coste de resistencia nos dan... Es un poco peor, pero bueno. Es mejor que la otra. La equipamos. El pecho también lo tenemos equipado. Ah, no. No lo tenemos equipado. Ahora sí. Que nos mejoraba el otro porque el otro no tenemos nada. Bueno. Ya habéis visto cómo es otra partida al For Honor. Espero que os haya gustado. Esta vez ha sido cortita, pero bueno. Yo creo que ha estado bien. Ya sabéis. Si os ha gustado darle a like. Si no... Pues nada. Dislike, ¿no? Suscribiros. Y nos vemos en próximos vídeos de For Honor. A ver si me da tiempo de grabar alguna contrapartida. Nos vemos.